Desde la sede de la Liga de Canotajes, ubicada en la vía al corregimiento El Llanito, Humberto Vargas ha enviado información sobre la liberación de especies en vía de extinción. Los pisingos son una variedad también de patos, pero son muy especiales por el color que viven por aquí y aquí cerca a la ciénaga, y se llaman pisingos. Ahí está, el pisingo de la izquierda es el pisingo mamá, y el de la derecha, el más pequeñito, es el pisingo bebé, es el bebé de ella y aquí a la izquierda está. En este proceso las aves también han sido liberadas en ese espacio dedicado al deporte, pero también al cuidado de la naturaleza. Miren los periquitos, vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, aquí hay otro, doce, y el de allá trece. Vargas reconoce la labor adelantada por la policía ambiental en este proceso de conservación de estas especies.